LUNES INSPIRADORES, CON DAVID TOMÁS Y EDU PASCUAL Hola, ¿qué tal? Bien hallado, bien hallados todos y todas. Un placer y encantado de estar con vosotros aquí. Es un placer absoluto tenerte aquí con nosotros, un animal de radio hoy que nos acompaña, con otro animal de podcast, que es David Tomás. ¿Cómo estás, David? Bienvenido. Muy bien, hombre. Esto de animal de podcast, al lado vuestro... Bueno, Juan Ramón Rucas también es animal de podcast ya, también se ha pasado a la forma de comunicar del futuro, ¿verdad, Juan Ramón? Bueno, somos animales de naturaleza, tanto Edu como David como un servidor, por tanto, de radio, de podcast y de lo que haga falta en esta vida. Exacto, exacto, que esta es la cosa muy complicada, hay que defender. Oye, pues nada, bromas aparte, David, dada la bienvenida, hoy tendremos ocasión de tener una charla de lo más inspiradora, como decíamos, con un profesional de experiencia contrastada en el mundo de la comunicación y que además nos presenta el libro que es Inmunofitness, la salud también se entrena. Pero antes de entrar en materia, David, planteanos cuál es el reto líder de esta semana. Pues venga, vamos allá con el reto líder. Mira, fíjate, esta semana vamos a hablar de Brian Tracy, que es un conocido escritor, conferenciante, que dice que la regla número uno para tener éxito en la vida personal y profesional es lo que llaman ellos en inglés cut your losses o cortar tus pérdidas. Y esto quiere decir que cuando tengas o te des cuenta que te has equivocado, no esperes ni un minuto a cortar las pérdidas y asumir el error. Entonces, el reto líder de la semana consiste en preguntarnos dónde podemos cortar las pérdidas en nuestra vida, que es aquello que nos hemos equivocado, que a veces nos da miedo mirar, pero que nos interesa cortar cuanto antes. Bueno, que sepáis que nos podéis ver en YouTube y ahora mismo nuestro invitado estaba sintiendo. Juan Ramón, ¿qué te parece el reto que nos plantea David? Muy bueno. Alguien en la política con altas responsabilidades de gestión debería aplicárselo, pero está muy bien. Me parece muy interesante cuando nos equivoquemos y eso implique pérdidas, que las implica cortar las pérdidas, que es reconocer el error y detener sus consecuencias en lo posible. No siempre se puede, pero claro, está muy bien. Me parece un reto fantástico. Me lo voy a aplicar también. Pues nada, ya nos contarás, Juan Ramón. Al igual que Juan Ramón Lucas, pues todos los que nos escucháis ya sabéis que podéis ya no solo llevar a cabo, aplicar estos retos líderes que nos plantea David cada semana, sino también transmitírselo a través de sus redes sociales. Ahora sí, antes de empezar, Juan Ramón, nosotros tenemos la tradición ya desde concretamente siete temporadas que hace que funcione este largo podcast con una historia, bueno, creo que ya tenemos muchas cosas que contar. Preguntamos, ¿qué es para los invitados un lunes? Oye, ¿qué te inspira a ti un lunes? ¿Qué supone para ti el primer de la semana, cuando arranca todo? Pues mira, para mí el lunes, tú lo has dicho, es el comienzo de todo. Yo procuro los fines de semana descansar y los lunes, como nosotros pues tienen la suerte de trabajar, de tener una actividad que le procura un sustento y le saca de la monotonía, son para mí, contra lo que mucha gente piensa, contra el criterio general que dice, el lunes, qué horror. Perdón, no, 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 el lunes tenemos la semana por delante, pero venimos de un fin de semana en el que hemos hecho algo para desconectar y el lunes empiezas con más energía. Y cuando tienes la suerte de trabajar en lo que te gusta, pues, hombre, no es que digas que el domingo por la tarde estoy deseando ir a currar ya, ¿no? Pero empiezas con otro ánimo, empiezas descansado y empiezas con más ganas. Yo, para mí, los lunes son días de reencuentro, de impulso y de ganas, francamente. Debo ser un bicho raro. No, no, ya te digo yo que no, porque somos aquí una comunidad de bichos raros. Ese impulso yo creo que es el que ayuda a que esa semana se coja con ganas, eso está claro. El descanso es primordial. David, y si te parece, antes de entrar en materia en este fantástico libro, oye, ¿por dónde empezamos hoy? Porque tenemos muchas cosas que hablar con nuestro invitado. Sí, sobre todo, Juan Ramón, nos gusta conocer un poco tu trayectoria. Hablaremos, por supuesto, de inmunofitness, pero hablamos un poco también de tus inicios y, sobre todo, de los valores. ¿Cuáles son los valores que tu familia te inculcó? Aquellas cosas que te han marcado de por vida y que luego has ido aplicando en tu día a día. Hostia, perdón, nunca me habían hecho esta pregunta, nunca. Tiene mérito, ¿eh? Que para un periodista no te traes. No, 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 de verdad, ¿eh? De verdad, es muy buena pregunta que requiere una respuesta que... A ver, los valores... Mira, de pequeño, mi hermano y yo, mi madre nos enseñó que limpiar la casa, mantener nuestro entorno limpio era una cosa de todos, no solamente de mi madre. Y te estoy hablando, yo tengo 64 años, te estoy hablando de hace cincuenta y tantos, sesenta años, ¿eh? Yo creo que el valor de la responsabilidad compartida. El valor de eliminar diferencias en las tareas de cada cual según su sexo o condición. La solidaridad con la gente que... Yo creo que la solidaridad también es algo que tengo tatuado desde pequeño. Y el amor a la naturaleza. Yo creo que esos son los valores principales. Pero de manera singular, pues yo recuerdo que los sábados mi hermano y yo limpiábamos la casa con mi madre. Y nuestra cama nos la hacíamos todos los días desde que yo tengo uso de razón, por ejemplo, ¿no? Y era una manera de ir metiendo a aquellos niños de los años sesenta y los años setenta en una forma de entender la vida muy distinta a lo que era común en aquella época, por otra parte. Bueno, o sea, valores muy... Perdona, David. Podría decir más, ¿no? Pero yo creo que fundamentalmente por no extenderme mucho eso, ¿no? La solidaridad, no entendida como caridad, sino como una relación horizontal, no vertical, entre iguales para ayudarnos a todos. Y luego el tema de la corresponsabilidad en las cosas de casa y, por tanto, la igualdad empezada a sembrar de esa forma. Y el amor a la naturaleza, sí, a los animales, a la vida en el campo. Qué bueno. Pues oye, te han sido muy útiles, que te han llevado muy lejos estos valores, así que hay que apuntarlos bien. Oye, ¿cuándo descubres que quieres ser periodista? ¿Cuándo es que dices, mira, esto va a ser mi vida? Pues mira, seguramente de manera inconsciente lo descubrí pronto. Yo recuerdo en el colegio nos encargaron un día de hacer una redacción sobre los pastores. Mi padre había sido pastor y en vez de preguntarle a él, preferí ir a ver a uno que veíamos de vez en cuando por mi barrio, porque en la zona donde yo vivía en Madrid, de niño y adolescente, ahora está casi en el centro, pero pasaban pastores por entonces en el Parque de San Juan Bautista, cerca de la zona de Arturo Soria. Y un día me puse a hablar con uno. Le pregunté cómo hacía eso, por qué, le conté que mi padre había sido pastor. Y él cuando dice, pero chaval, tú no pierdas el tiempo en esto. Tú estudia y no te verás como yo. Y yo dije, hombre, no sé. Me quedé pensando aquello. Y dije, bueno, ¿y qué estudio? No sabía lo que estudiar. En principio quise estudiar cine. Después me matriculé en Derecho y después en la Facultad de Periodismo, pensando que es que me gustaba investigar, hacer preguntas. Entonces, al final terminé estudiando periodismo. Pero no es que fuera una vocación clara desde el principio. Seguramente lo tenía interiorizado como afición desde aquella entrevista con el pastor en que le hice muchas preguntas y estudié cuando me di cuenta que en el cine tenía menos que hacer que dentro del periodismo, que se estudiaba, por cierto, en la misma facultad. La idea era seguir haciendo cine pero estudiando periodismo, porque me lo dijo alguien del mundo del cine. Oye, esto del cine es muy incierto. Estudia periodismo como si el periodismo fuera más cierto o más estable. Y al final yo creo que fue por ahí. Seguramente lo tenía dentro y probablemente me encontré en la facultad sin tenerlo muy claro pero con alguna suerte de voluntad más o menos inconsciente de ser periodista. Me gustaba hacer preguntas desde el principio y no lo tuve claro hasta que estuve en la facultad. ¿Y en qué momento te das cuenta y dices, oye, voy a ser un periodista de éxito? Porque esto no hay duda. Mirando tu traduciría probablemente seas uno de los mejores periodistas que hay en España, si no el mejor. ¿En qué momento te das cuenta y dices, guau, esto es lo mío, voy a tener éxito profesional? Le diré a los oyentes y a quien nos está viendo que David no es amigo mío, pero me parece que es una persona que me halaga en exceso, se lo agradezco, pero yo no sé si un poco exagerado. Es decir, a ver, lo del triunfo siempre es una cosa muy relativa. Porque yo creo que no es un elemento objetivo. Yo no sé si he triunfado. Yo he conseguido en mi vida profesional hacer lo que quería. Con muchos altibajos, con mucho sufrimiento, con muchas renuncias, pero hacer lo que quería. Y además de hacer lo que quería, ser reconocido. Y eso tiene un valor. Eso es el éxito. Pues si eso es el éxito, yo me considero un periodista de éxito. La influencia la he podido tener en mi profesión a través de los puestos de responsabilidad que he ocupado o que puedo ocupar en el futuro, porque yo todavía no me he retirado del todo. Pues no lo sé. Quiero decir, David, no te quito la razón, pero yo a veces no mido muy bien mi ubicación en ese sentido. Insisto, si entendemos el éxito como haber podido vivir y vivir bien de tu profesión. Si entendemos el éxito dentro de esta profesión como cierta capacidad de influencia, entonces sí. Pero también podemos entender el éxito como haber conseguido todo lo que querías en la vida. Y yo en mi vida he tenido que renunciar a muchas cosas, algunas de índole personal, algunas dolorosas, para, digamos, triunfar, entre comillas, en la profesión. Por tanto, hay un reconocimiento social, hay un reconocimiento profesional, sin duda. Hay una proyección que yo no voy a negar, obviamente, y además que me hace feliz. Pero también a veces eso ha sido a base de otras derrotas en otros ámbitos de la vida que resultan también dolorosas y que, no digo que compensen, pero que te llevan a pensar si en el fondo lo has hecho bien todo. Claro, pero bueno, porque también forma parte de la vida. Tienes que renunciar a cosas. Puedes tener como era esta frase. Puedes tener todo lo que quieras. No me sale la frase, pero básicamente la idea era que al final tienes que escoger. Es decir, que oye, puedes acceder a todo, pero tienes que escoger alguna cosa y tienes que renunciar. A mí, oye, ¿qué quieres que te diga? En un mundo como el de los medios de comunicación, haber podido escoger y hacer lo que quieres, para mí eso es éxito. Es decir, oye, haber sido fiel un poco a tu principio. Y decir, mira, pues hasta aquí, para mí eso ya es el mayor éxito. Y luego, pues el reconocimiento de todos los que te hemos seguido. También, tú has cambiado, o sea, has pasado por muchos medios, que para mí esto también es ser muy valiente. Lo fácil es decir, no, mira, me quedo aquí, me guardo la silla y ya está. Y tú has pasado, has hecho muchos cambios. ¿Cómo se gestiona todo esto? ¿Cómo lo haces mentalmente? Porque hay un riesgo ahí asociado. Y algunas veces te ha ido muy bien y otras veces no te ha salido tan bien. Mira, a mí la intemperie nunca me ha dado miedo. Y como te decía, me gusta la naturaleza desde pequeño. Entonces, yo paseo bajo la lluvia. Yo no me cobijo necesariamente cuando hay inclemencias. Y en mi vida profesional también he manejado ese planteamiento, ese punto de vista, ¿no? Cuando me ha apetecido, he tenido la suerte, o a lo mejor el valor o la fuerza, para defender siempre mis posiciones, sin renunciar a ellas, ni ideológica ni socialmente, cuando estaba en un medio determinado. Puede que haya tenido la suerte de estar en medios que se ajustaban con mi manera de ver el mundo, pero también puede que no. Siempre he defendido esos puntos de vista. Y siempre que he tenido oportunidad de entrar en un terreno nuevo, cuando se me ha ofrecido, he dado el paso. Y que conste que he dado algunos pasos equivocados, ¿eh? Pero no me arrepiento de haberlos dado, porque mi vida ha ido por ese camino. ¿Me habría ido mejor si hubiera tomado otras decisiones? Me habría ido distinto. No sé, no sé, no sé, no sé cómo. Pero yo siempre he querido avanzar, vivir, aprender, y como te digo, sin miedo a la intemperie. Cuando yo estaba, presentaba los informativos Telecinco, había un momento del día que me gustaba mucho, que era cuando bajabas de la redacción al estudio. Estábamos en el tercer piso, tercer o cuarto piso. Y yo nunca bajaba en ascensor, no me gustan los ascensores, pero nunca bajaba en ascensor, siempre bajaba solo. Y me regalaba, pese a la tensión del momento y que estábamos siempre con urgencias y tal, me regalaba los tres, cuatro minutos de bajar las escaleras solo, porque yo sabía que estaba solo. Tenía un equipo detrás. Tenía un magnífico equipo detrás. Tenía unos técnicos que iban a estar conmigo en el estudio. Tenía una información que me apoyaba. Tenía una experiencia que otorgaba valor a lo que yo iba a decir. Pero estaba solo. Y bajaba esas escaleras y quería sentir la sensación de estar solo. Porque la soledad, cuando no es una soledad sobrevenida o indeseada, es un campo para el autoconocimiento y para la excelencia impagable. Entonces yo quería ser consciente de que por mucho equipo que tuviera, quien se la estaba jugando allí delante era yo. Y estaba solo. Y en el fondo, mi filosofía siempre ha sido esa. Alguien puede pensar que un tipo osado. Alguien puede pensar que un tipo valiente. Yo creo que ni una cosa ni la otra. Es alguien que ha querido vivir y sigue queriendo vivir y de vez en cuando hace cosas que le dejan a la intemperie. Sí, pero es la forma en que los seres vivos hemos vivido siempre y los seres de naturaleza hemos vivido también siempre. Me gusta el campo, me gustan los caballos, me gusta el mar y me gusta vivirlo con los menos artificios posibles. No sé si eso responde tu pregunta o me he enrollado demasiado. No, no, perfectamente. Yo creo que esta parte que contabas es muy interesante. Al final has tomado la decisión. Para mí es peor quedarte siempre con aquella oye, si hubiera hecho aquel paso que no me atrevía a dar, pues tú siempre que has tenido la oportunidad lo has dado. Hombre, yo creo que nos arrepentimos más de lo que no hacemos que de lo que hacemos. Yo imagino que cuando llegue la edad o llegue el momento en que me tengo que ir de este mundo, si soy consciente de ello, si me arrepiento de algo será de lo que no he hecho. Quizá alguna cosa que haya hecho, pero desde luego de lo que dejé sin hacer por falta de valor o por decisión propia, pues seguramente sí me arrepienta porque pensaré ¿qué habría sido de mí si lo hubiera hecho? Otra cosa es lo que no depende de ti, pero lo que depende de ti yo creo que siempre hay que mirar hacia adelante y ser decidido. No sé si valiente, pero decidido. Yo siempre lo he sido. Pues nos quedamos con esta idea. Hablamos ahora de inmunofitness. Antes también escribiste el libro Hablemos sobre felicidad. Yo creo que son dos cosas que van muy de la mano. Inmunofitness y felicidad están muy conectadas. O sea, cuando te cuidas, cuando estás bien, es más fácil ser feliz. Tienen orígenes distintos. Hablemos sobre felicidad es una idea que surge de Sandra, de mi pareja, de mi mujer y de un concepto, de una búsqueda a través de conversaciones con expertos del significado de ese término. Alguien que viene desde la enfermedad o alguien que viene desde la filosofía. Y luego inmunofitness es un trabajo distinto. Inmunofitness trata de responder a una pregunta y es por qué esta especie de rutina que yo tengo que no es sistémica o no es sistemática, que ha venido incorporando capas y convirtiéndose en distintos momentos en esa rutina personal, ¿por qué me afecta positivamente como evidentemente me afecta? Entonces, ¿por qué con 64 años pues sigo mentalmente bastante bien dentro de un orden? sigo físicamente también muy bien, sigo pudiendo hacer cosas que pensé que a esta edad ya no podría. Entonces, descubres o te indican, eso es la verdad, la conexión, porque yo hice una publicidad para poner en valor el término inmunofitness y luego se lo pedí prestado porque ellos me llamaron la atención sobre aquello y dice, oye, ¿qué es el inmunofitness? Pues eso es lo que hago yo, anda. ¿Y por qué tiene relación con el sistema inmunitario? Pues me pongo a investigar y encuentro esa relación entre mi rutina y la mejora del sistema inmunitario, sobre todo a partir de un punto que es cuando hacia los cuarenta y tantos, cincuenta, empieza eso que se llama inmunosenestencia, que es que empiezas a, tu sistema inmunitario empieza a perder vigor. ¿Cómo se refuerza o cómo se muscula por emplear un término más gráfico? Pues con determinadas rutinas, ¿qué son las que yo hago? Hay otras, seguro que puede haber otras muchas, pero las mías son beneficiosas para el sistema inmunitario. Entonces lo que puse en mi horizonte fue, voy a descubrir qué es el sistema inmunitario, cómo funciona, descubro lo que es y entonces, bueno, pues si hay conexión entre lo que hago y esto, ¿por qué no compartirlo? ¿Y por qué no al mismo tiempo plasmar, reflexionando sobre la salud y mi propia biología, mi sistema inmunitario, plasmar mi idea de salud global, de salud universal, como dicen ahora los modernos, holística, salud animal, salud medioambiental, salud personal, por eso el libro no es un libro de autoayuda, sino es una reflexión partiendo de la experiencia personal sobre cómo entiendo la salud. Entonces la primera parte del libro, pues es una divulgación, intento que lo sea. Es muy didáctica. En torno al sistema inmunitario, eso intento, David, ¿no? La segunda parte es mi método y la tercera es una reflexión con algunos datos creo que interesantes sobre, fundamentamente, la Organización Mundial de la Salud, sobre lo que está pasando con el medioambiente y sobre cómo el cambio o la tragedia climática que estamos viviendo es el mayor riesgo de salud global a la que se enfrenta la humanidad. Entonces, bueno, pues todo eso lo recopilo en un libro de 170 y tantas páginas y ahí está Inmunofitness. Ya te digo, ¿qué es el sistema inmunitario? ¿Cómo funciona? ¿Qué es el Inmunofitness? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cuál es el método que yo aplico y cómo está el mundo? ¿Y qué podemos hacer? Luego, todo discurriendo, todo en un hilo central que lo ata todo que es el amor a la naturaleza y la necesidad de reconectar con la naturaleza. Totalmente, ¿no? Que lo compartes. A mí la primera parte que me gusta mucho esta parte más biológica pero es muy didáctica, o sea, de forma muy sencilla entiendes un poco todas estas conexiones y luego está la parte de tu experiencia personal. Pregunta, no sé si hoy te has bañado que en España hace un poquito más de frío de lo habitual como siempre o no. Hoy ha costado un poquito más entrar en el agua. Sí, siempre cuesta. No, pero hoy en Madrid teníamos tres, cuatro horas bajo cero a las siete de la mañana y el agua no estaba congelada. Entonces, sí, a ver, para mí no tiene ningún mérito. Lo tendría si yo tuviera un problema de corazón o de tensión arterial y lo hiciera porque entonces sería un insensato. Porque este tipo de actividad que no es muy común pero que podría ser lo más es perjudicial para alguien que pueda tener ese tipo de problemas porque el choque de tu cuerpo a 36 o 34, 36, 36 grados de temperatura a una temperatura de dos grados o de un grado como puede estar el agua hoy, pues entonces es importante. El cuerpo reacciona rápidamente, tu sistema inmunitario siente la agresión y empieza a reactivarse y eso es reactivar tu organismo. Eso es activar tu organismo desde primera hora de la mañana. Entonces, si lo mantienes durante un tiempo, si aguantas el encontronazo sin sentirte mal, quiero decir, sentirte mal no es que notes el agua fría, sino que hay algún tipo de mareo, algún tipo de indisposición más seria, entonces tienes que salir inmediatamente. Si aguantas el tirón del frío, enseguida notas el calor interior, notas la activación del cuerpo y empiezas a sentirte bien por las hormonas que segregas, por la búsqueda del cuerpo de reequilibrar la temperatura, pasado un tiempo tienes que salir, no sea que bajes a una temperatura peligrosa. Todo escuchando al cuerpo y todo dentro de un orden y si no hay una piscina o un mar donde puedas hacerlo, pues en la ducha. Pero sí, yo procuro, vamos, procuro no, lo hago todos los días. Igual que el té o el jengibre o la meditación, el baño en agua fría tiene que ser diario, es una rutina que a mí me permite, me hace sentirme mejor. A mí me sorprendía el libro que hay cosas que has empezado a hacer, pues esto a partir de los 40, como decías, correr triatlones a partir de los 40 o empezar a meditar también más tarde. Luego le das mucho peso a la alimentación, que esto es básico y, por ejemplo, comentas en el libro que cenas poco. A mí es un tema que en España me cuesta mucho. Yo vivo caballo entre España e Inglaterra, claro, en Inglaterra pues puedo cenar a las 6 y oye, cuando voy a dormir a las 10 o 10 y media pues ya la digestión está hecha, pero es que en España esto de cenar poco y pronto es complicado, no sé cómo te lo haces. Procuro disciplinarme y cuando tengo alguna salida, cenas con amigos y tal, pues me tolero un poco. A ver, hay que ser autotolerante también en este tipo de cosas, no hay que ser fundamentalista en nada y tampoco en esto. Todo es escucharte, todo es aplicar el sentido común. Yo no llevo una dieta especialmente singular, comida vegetariana, medir las calorías, yo como como cualquiera. Lo que pasa es que como seguramente menos de lo que en un momento determinado yo cobro. No busco saciarme. ¿Cómo? Como masticando mucho, como tomando la medida de la comida, pero de una manera intuitiva, no hago pesas y quiero decir no peso la comida y tal. Entonces, yo creo que la alimentación tiene que ser saludable, equilibrada y pensada, pero no necesariamente radical en el sentido de que sea una alimentación que te prive de determinadas cosas o que te lleve a ser infeliz porque entonces estamos perdiendo, fíjate, uno de los elementos del inmunofitness que para mí son más importantes es la salud mental, es el equilibrio mental, es el ejercicio mental, la lectura, la meditación, forman parte de todo eso, la relación, vete a los bares y tómate de una caña y tómate una de bravas y unos calamares y unas rabas en San Vicente de la Barquera. Vive, vive, hazlo de manera que no te perjudique, conecta con los demás y conecta, sobre todo conecta con tu propio cuerpo y luego, claro, cuando llega el punto de la comida, procura que sean alimentos saludables, no procesados, que no tengan demasiado azúcar, cuídatelo un poco, pero tampoco hace falta que estemos obsesionados por eso. Claro. Oye, no quería terminar sin preguntarte también sobre la Fundación Sandra Ibarra, un poco, cuál es el rol que tenéis, tu papel y cómo de involucrado estás, que yo antes de leer el libro lo desconocía. Bueno, la Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad frente al cáncer, la fundó mi pareja Sandra, hace 12-13 años, pues precisamente para impulsar investigación, reflexiones y proyectos vinculados al cáncer en general. Ella había padecido dos leucemias y, bueno, en estos momentos yo soy secretario general de la Fundación, estamos en proyectos vinculados a la larga supervivencia, con una aplicación y con una propuesta de unidades especiales de UBICA, que es la Unidad de Bienestar de Pacientes Supervivientes de Cáncer, centrado sobre todo en lo que implica la larga supervivencia a la hora de haber desaparecido casi del sistema de salud, porque cuando te dan del alta de cáncer te dicen, ya está, con lo que has tenido ya puedes decir, no, no, mire usted, me quedan un montón de secuelas y todo eso, todo eso hay que seguir atendiéndolo y eso es lo fundamental que estamos ahora, nuestro proyecto inicial fundamental en la Fundación, el más importante. Sí, yo, mi vinculación a la salud arranca de ahí y la mayoría de las cosas que he podido aprender y de vida saludable que procuro llevar pues viene también impulsada por una forma de entender la vida y la salud que es la de Sandra, que en parte aparece ahí reflejada en el libro, el vínculo con la naturaleza, la relación particular con los caballos, todo eso, el concepto de salud, salud humana, salud animal, salud medioambiental, todo vinculado, pues viene de la larga relación con ella y de conceptos que hemos manejado los dos durante mucho tiempo. Mi vinculación con la Fundación tiene mucho que ver con esta atención a la salud y en estos momentos pues los proyectos que tenemos como Fundación están sobre todo centrados en la atención a la supervivencia, en la larga supervivencia. Y para ir terminando, esa relación entre tener una vida profesional intensa como ha sido la tuya y el campo, pues los animales, ¿cómo lo has conseguido ese equilibrio? Porque es complicado estar en la ciudad muy activo y a la vez también no perder la conexión con la naturaleza y con los animales. La naturaleza está en nosotros mismos pero está en cualquier rincón por muy urbana que sea nuestra existencia o nuestro entorno. Siempre hay parques, siempre hay lugares y siempre hay posibilidades de escapar. Yo tengo la fortuna de tener un vínculo afectivo y familiar con Asturias. Mi familia es asturiana, yo nací en Madrid pero viví parte de mi infancia en Asturias y sigo teniendo ese vínculo y bueno, pues en el pueblo donde yo viví de pequeño, en el pueblo de mi padre que es en el oriente asturiano, pues hemos tenido oportunidades de llevar allí nuestra afición que son los caballos y poco a poco de un caballo que empezamos a llevar allí pues ahora tenemos en una extensión bastante grande a seis en Semilibertad y disfrutamos de su compañía, de su monta a veces también pero fundamentalmente de su compañía y del espejo de nosotros mismos que son los caballos, de su jerarquía, de su atención, de lo que pueden enseñarte esos animales si eres capaz de escucharlos con atención y entender su lenguaje de signos que es un lenguaje mudo pero muy muy expresivo. ¿Cómo compagino una cosa y otra? Pues procurando que eso me costó pero todos lo podemos hacer procurando buscar espacios propios. tienes tu trabajo tienes tu trabajo te lleva muchísimas horas pero seguro que hay territorios en los que puedes compartir afecto acercarte a la naturaleza o vivir vivir todo eso que te sana y que no está en tu vida cotidiana. Yo he tenido no sé si es una habilidad o no o una suerte pero si he sido capaz de desconectar durante algún tiempo y luego he ido aprendiendo a hacerlo cada vez más de manera que mi trabajo no absorbiera completamente mi vida. Aunque como te decía me ha obligado a muchas renuncias me ha obligado a muchas renuncias pero hay cosas a las que sobre todo a medida que he ido haciéndome mayor no sé si madurando pero haciéndome mayor a las que no estaba dispuesto a renunciar y era el afecto de mi gente y la conexión con la naturaleza. Qué bueno. Pues nos queda la última pregunta Juan Ramón y es ¿a ti quién o qué te inspira? Me inspira mi pareja Sandra Sandra Ibarra mucho ¿Qué me inspira? La gente capaz de hacer cosas por los demás la solidaridad y llevada al extremo de la renuncia propia por hacer algo por los demás es algo que me me admira me produce me produce una es para mí ejemplo ejemplo de vida y de actitud de hacer cosas que 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 resultan creativas y que para ti van a van a hacerte ser mejor persona yo creo que eso la solidaridad el sacrificio que uno hace en ese ámbito de la solidaridad es 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 lo que más admiro y bueno pues nos quedamos con esta idea con esto de ser mejor persona Edu lo de inmunofitness a tope yo estoy ya desde que he leído el libro aplicándolo a rajatabla tengo que decir aún no me baño con agua fría pero llegará cuando llegará pronto yo lo del agua fría debo reconocer que alguna vez lo he hecho lo he hecho y no necesariamente cuando aprieta el calor que nos hace estos calores en verano que de verdad que esto es increíble pero sí que es verdad que es una forma de activarte pasas un rato un poco extraño un poco tenso pero luego repercute en un relax corporal que es una auténtica maravilla así que oye muy recomendable pero bueno sobre todo lo has pillado bien Edu lo has pillado bien sí señor vale vale no no por supuesto ya te digo es que la cuestión aquí yo creo que lo suyo es tratar de cuidarse y me han encantado todas las reflexiones que ha hecho Juan Ramón Lucas oye si tienes que ir a hacer una caña en las grabas pues hazlas pero evidentemente siempre con sentido y tratar ese equilibrio siendo un poco coherente y de aquí que tengas pues evidentemente este libro Inmunofitness como guía que con su autor hemos tenido ocasión de repasar y descubrir dime Juan Ramón oye no solo una cosa que estoy haciendo algo que bueno no sé a dónde me llevará al final pero creando una especie de comunidad de gente que puede estar interesada en esto y para eso he abierto una web en la que también pues ahí en la web te doy acceso al libro si lo quieres comprar pero que en principio lo que quiero es que quienes puedan estar interesados en esto me diga eres un Bocas no sirve para nada o oye que no creo que me lo diga nadie porque en cuanto te apliques algunas de estas te va a ser útil pero que alguien me pueda enriquecer a mí también esta experiencia JuanRalucas.es y no quería dejar de decirlo por si alguien quiere entrar por ahí asomarse un poco y en el libro hay un código QR que te lleva ahí pero por si alguien está interesado yo quiero crear comunidad y seguir aprendiendo con esto oye pues genial JuanRalucas.es ahí tenéis ocasión de dirigiros y de compartir con Juan Ramón Lucas pues evidentemente pues todo lo que ahora mismo está comentando de ya no solo comentarlo con él sino también oye de decir la vuestra que es lo importante y sobre todo lo enriquecedor y Monofitness la salud también se entrena hoy con nosotros Juan Ramón Lucas muchísimas gracias compañero por acompañarnos gracias Edu gracias David un placer de verdad me encanta hablar con vosotros y David que les decimos a las inspiradoras e inspiradoras en esta semana que empieza pues que apliquen el Inmunofitness que compren el libro que vale la pena y empiecen a aplicar esas recomendaciones poquito a poquito y notarán mejora y después que se acuerden del reto líder cut your losses corta tus pérdidas que es aquello en nuestra vida que deberíamos cortar por lo demás que tengáis una feliz semana que disfrutéis muchísimo suscríbete a nuestra cuenta de iVoox Spotify Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube y a nuestro y a nuestro